Que el presidente Trump toma esa decisión que nosotros creemos que es lo correcto y que también no sólo él, sino el Senado muchos años atrás había pedido que eso se hiciera. Nosotros creímos que es el momento importante para que Guatemala también pueda demostrar su reciprocidad hacia Israel con quien hemos tenido excelentes relaciones y que creemos que es el momento propicio para hacerlo. ¿Toma esto un gran riesgo al tomar esta decisión, señor presidente? Sí, se toman grandes riesgos. Entre ellos la posibilidad de que muchas organizaciones nos ataquen, de que muchas instituciones nos ataquen, de que una gran burocracia nos ataque. Sin embargo, nosotros consideramos que cuando se hace lo correcto vale la pena tomar esos riesgos. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Guatemala en este momento? Creo que el desarrollo democrático que hemos tenido desde el 2015 hasta acá, seguir con los temas de transparencia y poder convertirse en un actor importante en todo lo que es la política internacional para fortalecerse y poder contribuir de mejor manera en el mejor socio de nuestros amigos en la región latinoamericana y por supuesto en toda América. El tema de la transparencia que la embajadora Nikki Haley lo trató con usted en el tema de Guatemala, el Triángulo Norte, ¿cuáles fueron las garantías que Guatemala dio para mantener esa transparencia? Las mismas que venimos haciendo y trabajando y mostrando desde mi gobierno. Por ejemplo, nosotros le incrementamos el presupuesto a todas las instituciones de justicia. Al Ministerio Público se le ha casi duplicado el presupuesto, se le ha subido en menos de dos años casi un 80% de su presupuesto. No se ha interferido en ninguna de las investigaciones, por el contrario, se ha mantenido el silencio a pesar de muchos abusos que se han observado. No debe haber ni justicia selectiva, ni judicialización de la justicia, ni politización de la justicia. Estados Unidos es muy importante en esa relación. Estamos trabajando al igual que Estados Unidos con la política de gobierno abierto. A través de la política pública de gobierno abierto llevamos ya la elaboración o la realización de tres planes y esto nos permite tener un mejor sistema de rendición de cuentas, puesto que la información pública ahora es de acceso libre para que todas las personas puedan ver todos los temas que se están haciendo. El hecho de que dos expresidentes estén en la cárcel y la Fiscalía continúan haciendo investigaciones, ¿es parte también de todo este proceso? Por supuesto, esa investigación es parte de ese proceso. También es necesario que nosotros creamos y entendamos que la justicia debe dar los frutos adecuados en el tiempo adecuado, respetando siempre el debido proceso. Ahora, el proceso de transparencia es una construcción permanente que todos los países estamos obligados a hacer. Así es que, así como estas acciones, seguiremos haciendo las mismas, dando pasos hacia esa democracia, transparencia que todos quieren.